...en aguas jurisdiccionales peruanas. Mientras la patrullera San Martín exploraba el triángulo externo reconocido por la Corte de Laia como aguas peruanas, el presidente Ollantumala monitoreaba el avance desde la Sala Miguel Grau de Palacio de Gobierno, acompañado del ministro de Defensa Pedro Cateriano y el comandante general de la Marina de Guerra del Perú, Almirante Carlos Tejara. Procede usted a ejecutar las tareas encomendadas en aguas jurisdiccionales peruanas, reconocidas por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de Laia. La patrullera Guardia Marina San Martín con 27 oficiales y 170 marinos y el buque de investigación científica Melo ingresaron al nuevo límite marítimo a las 16 horas del martes. El presidente Ollantumala fue enfático al encomendar las tareas de los navíos. Los exhorto a actuar con el máximo profesionalismo y entrega personal, como caracteriza a los miembros de la gloriosa Marina de Guerra del Perú, honrando el legado de Leonor del gran almirante Miguel Grau Seminario. Procede usted. Comprendido, señor presidente. La canciller Eda Rivas especificó las actividades acuáticas ante el desplazamiento de las naves. Y lo que van a hacer es investigaciones en el área de las 200 millas que nos corresponde. Así que, sí, por supuesto, ya estamos yendo a ver, a estudiar un poco esas áreas para que después el Ministerio de la Producción pueda ver, definir el tema de las cuotas, y en fin, saber cuáles son las riquezas de ese mar que nos ha tocado. Como parte de las actividades de reconocimiento, protección del medio ambiente, control y seguridad, lanzaron un arreglo floral en homenaje al almirante Miguel Grau y a los marinos que perdieron la vida en defensa de nuestro mar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.